Claro que sí, Wendy. Tenemos aquí a Amelia López, que es una latinoamericana, una hispana latina, que es de origen ecuatoriano y quien ella trabaja en un organismo que está especializado en ayudar a integrarse a los trabajadores en las regiones. Amelia es consejera de Empresas Especializadas de Regionalización, se llama el ANCLE, y esto hace que ella tenga una experiencia en relación a sobre cómo la situación los inmigrantes integran y en particular hacia gelimas como es Canadá. Así es que, Amelia, bienvenida aquí a nuestro programa y quisiera que nos dijéramos y que nos digas cómo es esta cuestión de los mitos. ¿Cómo vas respondiendo sí o no? ¿De acuerdo, Amelia? Amelia, número uno, ¿es que se caen las orejas del frío y has visto inmigrantes que se les ha pasado esto? Muchísimas gracias a Jesús, gracias a todos por esta invitación. Hasta la fecha, en los 15 años que llevo aquí en Canadá, no he tenido el privilegio de observar esa experiencia única. Realmente es un mito, es un mito absolutamente, realmente fantasioso, diría yo, ¿no? Es realmente algo que no existe. Otro mito, es que a las personas que están en temperaturas bajo cero, ¿se les congelan los ojos? No. Bueno, otro mito, es que las personas que cuando salen a caminar a temperaturas bajas, ¿se les congelan los pulmones? No. Bueno, dime, ¿es que cuando neva cierran los colegios, supermercados y aeropuertos que nevan normalmente? ¿Es que se llegan a cerrar? En casos extremos, sí. En condiciones bien particulares. Pero no, no es la nieve la que tiene el factor mayor para cerrarlos. Muy bien. Ahora, si yo veo por la ventana y veo que cae nieve, ¿eso es sinónimo de que hace mucho frío? No, al contrario. Ahora, es que si yo veo el cielo azul y despejado en invierno, ¿es que el clima está no tan frío? Para nosotros, cuando vemos el sol, tenemos la impresión de que hace calor, pero aquí es un poquito al contrario. O sea, que hace mucho frío. Hace frío. Normalmente son temperaturas más bajas. ¿En Canadá todo el año hace frío? No. Bueno, no se puede hacer ejercicio en Canadá porque hace frío. No. Aquí hay que vestirse en Canadá con muchas capas para soportar el frío. Depende, la actividad que vayamos a realizar. Depende la actividad. Ahora, los canadieses son ermitas, por eso no conocen muchas culturas, pasan encerrados. Al contrario, al contrario. Al contrario. Es gente muy abierta a la diversidad y es personal. Obviamente hay inclusive los snowbirds, quiere decir los pájaros de invierno. En invierno aprovechamos para viajar y para conocer otras culturas. Muy bien. Bueno, Amelia, gracias por estos mitos que nos estás hablando. Y hablemos ahora sí de cómo tú has tenido y has logrado esta integración acá en Canadá. Que Canadá no es un país tropical. Entendamos, no es un país nórdico. Y como país nórdico, pues tenemos estas extremidades de temperatura. Ahora, cuéntanos cómo una persona en Canadá que vive en un país nórdico, que vive en temperaturas extremas, que pueden acudir hasta menos 25, 30 grados o 40, hasta más 40 grados centígrados, ¿verdad? Que nos llega a suceder. Amelia, ¿cómo tú orientas y apoyas a las personas para que digan, bueno, no hablemos de los mitos, hablemos de la realidad? ¿Cómo es que las personas tienen que realmente integrarse aquí al frío en Canadá? La integración pasa por diferentes aristas, Jesús. La primera, evidentemente, es la cultural. Y la segunda es confrontarse a la realidad. El clima es un factor como lo son tantos otros. Y es una realidad con la que tenemos que ir adaptándonos. Yo considero que, como seres humanos, si hay algo que esta civilización canadiense, que este país nórdico nos da como enseñanza, es que el ser humano tiene la capacidad de adaptación, una inteligencia que le permite realmente, en condiciones que no son favorables para la vida, porque tú ves, ahora estamos empezando invierno y las diferentes especies, las aves están comenzando ya su proceso migratorio. Y nosotros hemos desarrollado sistemas, organización, para, en estas condiciones, continuar funcionando. Entonces, la primera, realmente, acción que nosotros hacemos en Antártope Consejeros en Integración, es proponer a las personas descubrir el invierno y sus bondades. Tú me preguntabas hace un momento, entre los mitos, si las personas son ermitas y pasan todo el tiempo al interior, al contrario. En invierno hay tantas actividades nuevas para afinarse con el invierno, para adaptarse. Cuando estamos en movimiento, es agradable porque tienes aire fresco. El aire y la respiración, el aire más fresco durante el año, es en el invierno y es muy agradable. Mira, te voy a dar una situación, si me permites, más adelante. Por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, Jesús, que las mamás con los bebés pequeñitos, cuando hacen la siesta, les dejan afuera para que duerman, cuando hace frío. Yo decía, Dios mío, los niños se van a morir, se van a enfriar, pero es al contrario, es cuando los niños duermen mejor porque el aire es fresco y pueden descansar en el invierno al exterior de la casa. Yo pensé, Amelia, que era porque no querían escuchar los gritos del bebé y era mejor dejarlos afuera. Podría ser tan fuerte. Amelia, en esta adaptación, Amelia, en esa cuestión de querer conocer, muchas personas me dicen, señor Hernández, si yo, estando aquí, por ejemplo, en Ecuador, me muero de frío, porque entendamos, Ecuador es un país tropical también, pero también es un país montañoso. Y como montañas hay frío, como en Perú, como en México, como en Colombia. Y las construcciones son de cemento y de ladrillo. Y pues dice, señor Hernández, si aquí no aguanto, y estamos aquí a 8 grados, imagínese, en Canadá, a menos 8, me voy a morir. En este caso, ¿qué nos puedes decir? Porque mira, ahorita estamos allá afuera, creo que a menos 3 grados centígrados, y yo estoy con una chaqueta ligera. He visto varios clientes que están en Ecuador o en Perú o en México, dentro, hasta he llegado a ver personas con guantes dentro de la casa. Es que aquí, ¿cómo se ve el confort de las casas? A veces la experiencia de un país la quieres transpolar a Canadá. ¿Cómo es esa realidad? Sí, mira, es un aprendizaje, y es también, te vuelvo a repetir, es admirar cómo el ser humano va desarrollando sistemas, y va desarrollando con su inteligencia todo lo que permite proteger la vida de una forma confortable. Entonces, mira, por ejemplo, los niños pequeñitos van a la escuela con su esquidu, que es como un abrigo confortable, un overhaul, un abrigo, los guantes, están completamente bien protegidos, y el vestuario está adaptado a menos 20, menos 30. Es importante moverse cuando estamos al exterior en el invierno. Al interior, la construcción, las habitaciones están completamente adaptadas al cambio climático, también al verano como al invierno, porque tú mencionabas con tu experiencia, Jesús, precisamente que nosotros tenemos una, lo que se llama la tangente de la adaptación, vas desde temperaturas de menos 20, menos 25, menos 30, veces menos 40, hasta temperaturas en verano que van a más 28, más 30. Entonces, hay una capacidad de adaptación muy larga en cuanto a la capacidad de grados en temperatura. Entonces, la primera cosa que nosotros proponemos a las personas que acaban de llegar es, primero, les damos un taller de cómo escoger su ropa. Les damos un taller de cómo utilizar la temperatura en la casa o el aire acondicionado también. Les damos un taller, les acompañamos en todo este proceso de aprendizaje y hacemos también un acompañamiento inclusive para poder adquirir elementos que para nosotros son totalmente nuevos y desconocidos. como, por ejemplo, las palas para paletear la nieve afuera, la sal para poner dentro de, a la entrada de la casa, los crampones para las botas, para no resbalarnos cuando hay hielo, y hay diferentes categorías de gorras. Hay gorras que son para una cierta temperatura, gorras para otra temperatura, y también la secuencia en la que tenemos que vestirnos. Es decir, ¿qué nos ponemos primero? La gorra, los guantes, la bufanda, o nos ponemos primero las botas, la salopeta, ¿en qué condiciones utilizamos qué tipo de ropa? Es un aprendizaje y para las personas que escogen este país por diferentes razones y motivaciones, es un ejercicio de adaptación suplementario, pero yo siempre pongo... Déjame decirte a mí que me tocó aprender a la mala. Yo con mis hijos cuando llegué, y pues bueno, lo primero que hacía era vestir al niño, le ponía el gorro, le ponía el guante, y después de tres minutos que yo comenzaba a vestirme, el niño ya estaba sudando dentro de la casa, llorando, desesperado, y dije, espérame, espérame, por favor, ¿qué haces? Y yo rápido, rápido, es más, ni me vestí yo bien, con tal de que el niño saliera, porque se estaba... Exactamente. Hay que aprender a tener una técnica de cómo hacerlo, porque si no, no hay que comenzar por el niño, sino por uno mismo. Y muy bien, Amelia, pues bueno, eso es cierto que hay que tener una adaptación, pero dinos unas cuestiones más prácticas que hablábamos en este momento del día a día. es que uno pueda hacer su vida natural, porque uno piensa que vive en un lugar inhóspito, en un lugar salvaje, en el que uno encontrará los pingüinos y los osos en todos los lugares. Entonces, realmente, para la gente que quiere tener experiencia en Canadá, ¿qué es lo que tú le recomendarías para que el invierno no sea tan desfasado de lo que pensaría? Veo algo, me entierro yo, para que se siente integrado y que realmente disfrute de lo que tú acabas de decir. esta bella experiencia que te diré, que hasta en Canadá se respira el aire más puro del mundo, y hasta hay lugares que los embotellan, aunque no lo crean, embotellan el aire canadiense, le ponen más de un cana del aire y lo envían a China. Entonces, aparte de tomar una botella de agua de los polos canadienses, también respiran aire canadiense. Es algo increíble que se vive acá, cosa que en muchas ciudades en la América Latina no se puede tener un aire tan puro como el canadiense. ¿Qué recomendaciones les das como una actitud psicológica para poder afrontar el invierno? Mira, Jesús, lo más importante es saber que el planeta Tierra es nuestro lugar de vida y tiene diferentes características. En todas partes vamos a encontrar situaciones más afines a la vida y en otras y en otros momentos que lo son menos. Pero observemos la naturaleza, cómo ella se adapta a los cambios y nosotros hacemos parte de la naturaleza. Entonces es aceptar que nosotros tenemos en nosotros mismos todas las capacidades y competencias de adaptación. Dejar siempre en claro cuál es nuestro objetivo. A veces, cuando tomamos la decisión de emigrar, lo hacemos por diferentes razones, como te decía, pero es porque queremos progresar, queremos explorar, queremos descubrir. Lo hacemos por nuestra familia, lo hacemos por mejores oportunidades. Y ese es el objetivo que hay que tener en cuenta. Que vamos a tener desafíos. Primero, con algo que no podemos hacer nada, que es el clima. Entonces, es darnos la oportunidad de hacer actividades al exterior. Es lo más importante. Aquí tenemos, mira, la raqueta, el esquí de fondo. A los niños les encanta resbalarse en las montañas de nieve. Es una aventura extraordinaria. A los niños les encanta, les encanta el invierno. Nosotros... Les encanta el invierno. Y déjame decirte a mí que creo yo lo que experiencia que he tenido y que tengo ya cerca de 27 inviernos por acá. Los niños nunca tienen frío. Eso se los puedo garantizar. Ellos siempre tienen calor en el invierno. Acaban de llegar mis hijos de la escuela, todos abrigaditos. Y me dicen, papá, ahorita vengo. ¿Ahorita dónde vas? Está haciendo frío. No, a jugar con los niños. Sí. Los niños son coloraditos sudando y llegan y se cambian la ropa y agarran otra. El problema es, como tú dijiste, Amelia, psicológicamente es aceptar. Hay personas que no aceptan porque están soñando en el canal de su país. Es que yo hasta ahora estaría en tal lugar comiéndome una empanadita. Exactamente. Unos tacos. Y mira, aquí no lo encuentro. Ok, es obvio que no es el mismo contexto, pero el país como cada tiene otras grandes maravillas y que ahorita nos vas a seguir conversando, Amelia, porque vamos a pasar a unos saludos. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Este tema está muy interesante, pero yo quiero saludar a nuestros seguidores que continúan con nosotros. Luis Alfredo Marín, súper excelente servicio. Muchísimas gracias, Luis Alfredo. Debe, saludos desde México. Teo Guerra, saludos desde Bolivia. Rebeca Márquez, saludos desde el Estado de México. Juan Rodríguez, gracias. Qué importante canal de información. Sigan con la misma mística desde Ecuador. Muchísimas gracias. Sandra MG, saludos desde Colombia, Ocaña. Norte de Santander. Muchísimas gracias, Sandra. Y ahora sí, podemos continuar con nuestra invitada, Amelia López. Amelia, cuéntanos esa situación porque no todo mundo va a tener la misma adaptación, ¿ok? Estamos de acuerdo. Hay quienes, como un servidor, desde que vio la nieve, todavía ni llegaba la nieve, y yo te puedo decir que ya tenía mis botas de esquí, ya tenía mis casco, mis guantes, todo ya tenía para hacer esquí. Solamente que yo no sabía que el esquí de fondo se hacía en montaña. Había amigos que estaban en el parque haciendo esquí, pero habían que se movía así. Y yo le dije, señor, ¿por qué mis botas no se mueven como las de usted para estar caminando? Me ve, oiga, señor, pero esas son botas, son de esquí alpino. Esas son para dejarse en la montaña. Dijo, primera lección. Mismo si compré mis esquí no servían para el parque. En fin, Amelia, hay muchas cosas que aprender y hay muchas cosas que ir adaptando. Entonces, depende el tiempo, depende la madurez que uno va adquiriendo en adquirir la riqueza y el saber disfrutar el sabor que hay que tener al invierno canadiense. Cuéntanos, hay quienes claramente pues no van a quedarse aquí porque hay personas con cierta edad que no es tan fácil que se adapten. ¿sí? Mi madre que vino acá, ella era artrítica, ¿ok? Y ella me decía, Jesús, si yo tengo artritis, imagínate, si en México yo tenía frío por la humedad. Ahora imagínate, en Canadá, sorpresa, el invierno en las casas, en la vida diaria, no es húmedo, es seco, que hay que estar humedificador. háblanos de esa situación que la humedad no te entra hasta los huesos sino que hay que refrescar el aire. Cuéntanos de eso. Sí, claro que sí. Uno de los puntales fundamentales es tener la capacidad al interior de la casa, en el auto y en nuestro cuerpo también, la capacidad de reorientar la oxigenación del aire. La calidad del aire es muy importante porque sí, efectivamente, cuando estamos con califacción al interior de la casa hay que recrear una temperatura adaptable entre 18 a 20 grados al interior de la casa, lo que hace que se seque. Entonces, hay instrumentos o herramientas, como tú dices, Jesús, que nos dan la posibilidad de adaptar de acuerdo a las personas que viven en la casa también, qué grado de humedad necesitamos, qué grado de sequedad necesitamos, son cosas que en nuestros países no tenemos esas precisiones. Aquí existen instrumentos muy precisos que nos permiten recrear las condiciones que las personas que viven en la casa requieren para su confort. Y una de las situaciones que quisiera mencionar, Jesús, es que en este país tenemos muchísimo, bueno, tenemos seguros para la casa, seguros para el auto, seguros para la vida, precisamente porque el clima requiere ciertas condiciones de adaptación que si no se toman en consideración sí podemos causar un accidente, es verdad. Por eso es muy importante hacerse acompañar y en ese sentido me permito mencionar organismos como el nuestro, ir a la referencia profesional que les puede acompañar. Hay muchas cosas que circulan por muchos lugares y también amigos muy queridos que a veces tienen muy buena voluntad, pero lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para la otra. Hay que tener un poquito de discernimiento en ese sentido. Lo más importante es informarse adecuadamente, tomar buenas referencias para el acompañamiento y tomar en consideración que todo cuanto tenemos aquí en Canadá tanto para el invierno como para el verano como para la primavera como para el otoño porque cada una de esas estaciones necesitan requerimientos especiales. Es importante educarse, informar y experimentar.